Queridos amigos, bienvenidos. Básicamente venimos de Señoras Cotorras, ¿no? Exactamente, estamos ya de periqueras, de piernita cruzada, ya una como marisco, porque el día de hoy solamente vamos a hacer unas Señoras Cotorras, ¿verdad, perrazos? Siempre estamos cotorrando y siempre estamos hablando que si que perras y que la peda y la madre, es momento de darle un giro más pet friendly a este canal. Exacto, le vamos a dar un giro pet friendly y es por eso que yo vengo a hablarles, venimos a hablarles. Porque es lo que somos, un canal pet friendly. Somos un canal pet friendly. Nos pusimos a investigar estos durante años exhaustivos. Rato ya. Rato, rato. Investigaciones de horas, noches. Llegamos a la conclusión de que, bueno, ya les hemos enseñado los tipos de cachorros, ¿no? Que cuando nacen, por ejemplo, les platicamos ya una vez del Meco de Oro, ¿no? El Meco de Oro, les platicamos que es, este, pues por ahí está el video para que vayan y se chuten la explicación. En el Meco de Oro nada más cuando un señor avienta, este, pues un regalo hacia el mundo, ¿no? De, desde lo más profundo de su incubación. Exacto, entonces, este, bueno, les vas a hablar de los cachorros de maquila. Exactamente, perraso, ¿qué son? ¿Qué son? Explícanos, explícanos qué son los cachorros de maquila. Cuando se casa una persona, una persona guapa, ¿no? Todo comienza con... Con buenos genes. Buenos genes, buenos genes. Bien parecido, buen cuerpo, el señor acuerpada y el muchacho güero, ojo, oji verde, porque Oji Azul ya está muy chuteado. Oji Azul está muy chuteado. No, pero por lo general es solamente agraciado, con agraciada, por lo general nos da, este, pues un cachorro de maquila. Que la maquila, entiéndase, que es llevado a cabo de unir los genes de punto A a punto E para poder confabular un nuevo cachorro, ¿no? Exacto, y regularmente los cachorros de maquila, los cachorros de maquila se hacen con un bien, ¿no? Escogen, lo que pasa con los perros, escogen al mejor cachorro y a la mejor cachorra. Exactamente. Para que tengan un cachorro de maquila, justamente. Exactamente, o sea, si te pones a un cachorro que se ve precioso con una cachorra que se ve precioso. No hay pierde, no hay pierde. Bueno, hay probabilidades de que salga por ahí Soso, pero va a salir bien. Y eso pasa en los humanos. Yo conozco muchas parejas que los papás son guapísimos, el papá fue atleta mundial en algún tiempo, la mamá de cuarenta y se sigue viendo de veinte y los hijos les leyeron Soso. Exactamente, y no hay manera que, no hay manera en el mundo. Ahí hubo un error. Es un error, un error en la Matrix, ¿no? Sí, sí. No tiene nada que ver como que, ah, pues con que sean hijos de lechero, porque los ves y dices, güey, tienen habitamentos de los dos, tienen el cachorra del papá, los cachetitos de la mamá, nomás. Es una perra mala combinación. Es una mala combinación, exactamente, pero también conocemos casos en los que hacen un caso de éxito, ¿no? Por ejemplo, Angelina Jolín y nuestro amigo Brad Pitt, ¿qué ibas a esperar? ¿Qué te esperaba? No hay manera, no te pases de ver, güey, güey. No podemos poner fotos de los morros porque, pues, bueno, ponernos y dijeros que... Porque somos acá al Pet Friendly. Pet Friendly. Viendo la foto de los papás. También hay de Brad Pitt, güey. Uno, pues, es muy sencillo sumar uno más uno de dos, ¿no? Estos güeyes, aparte que adoptaron, pues, ahí unos morros, tienen una morrita ellos que está de maquila, es una cachorra. Está de maquila. Ya debe tener, no sé, como unos 7 o 8 años, pero cuando estaba bebecita decías, ah, la madre la hicieron a mano, cabrón. Y así hay muchos, ¿no? Y también existe el caso cuando el papá, pues, no es tan agraciado, vaya, pero la mamá la ves y dices, bueno, pues, se ve que pueden tener unos hijos. Como el conocido lema, ve y mejora la raza. Que si tú estás soso, buscas a alguien mejor parecido que tú para tratar de que lo bueno de ella se quede y lo poquito bueno que tenga esto para portar a la mesa. O sea, se trata también, ¿qué tal que tienes un buen, un buen arco de ojo o algo así, ¿no? Que es una bonita cualidad que combinado con todas las máscaras de la esposa o de la otra persona, hagan un bebé, ¿no? Por ejemplo, ahí está Eugenio Derbez Paine. No esperas, no esperas que vaya a tener una mamacita de hija. No sé quién es la mamá de Aislin. Aislin es la... La Gaby Michelle, Gaby Michelle, que también es agraciadísima. Ah, agraciadísima. Bueno, pero ahí está, es lo que pasa. O sea, pues la señora, tú sabes que por lo menos va a estar acuerpada. Si es niño, va a estar acuerpada. Va a tener buenos genes, va a tener buenos genes. Pero ¿qué pasa? De repente, pues el papá sí hizo lo mejor que se pudo, pero como tiene facciones muy marcadas, ahí le va toda la carátula. Toda la... Toda la face. Ah, pues claro, claro, pero... Pero también una vez es como que en cierta luz te ves igual a tu jefe. Tú estás cabrón. Si hablamos de guapura, déjame le digo, Steven Tyler. Ah, hola. Everybody's in the people. Everybody's in the people. Él tampoco no es muy guapo, que digamos. Pero tiene como facciones con personalidad, ¿no? Sí, así, caronones, así, carotas. El taboconón, güey. Este. La mismo que era, ¿no? Sí, exacto. Su hija, pues salió un cachorro de maquila, ¿no? Sí, que ahora es una mamacita, pero cuando era bebé era una cachorra de maquila. Era una cachorra de maquila. Estaba chida, o sea, estaba... No, chida, no. Bueno, cuando estaba chiquita, la Liv Tyler, que es la hija de este güey. Sí, güey. Este, no sé quién es la mamá, pero seguro era una perritita de aquel entonces. ¿Tú crees que el Steven Tyler iba a andarse con pendejadas? Llega un nivel en la vida donde tenemos que afrontar que ya ni siquiera... O sea, que ya solamente vas a tener... Puro ángel de Victoria's Secret para arriba, ¿no? Exactamente. O sea, si yo te quedara Nerosmith, sería mi cate, venga. Sí, y los rogeros tienen buenos genes, güey. El Kid Richard, que se avienta también, tiene como tres bombones. La fábrica de bombones, pero... La fábrica de bombones. Hay familias que son fábricas de bombones. Sí, exacto. Yo conozco muchas familias, por ejemplo, preparatoria, que ya están más cerridos los genes. Pasa que conoces, por decir, a las que apellidan como Paine. Como Álvarez del Castillo. Ah, sabes del Castillo. Que todas son primas. Exacto, ¿no? Por lo general, toda la familia se compone. Las perras de apellido son especialistas en escupir al mundo cachorros de maquina. Exacto. Ellas ya vienen de una descendencia, donde todos están preciosos, entonces ya el margen de error va siendo cada vez menos. Exacto. Menos narices culeras en la casa y el que vale a menos posibilidad de que tus hijos salgan con un perfil así, cabrón. Exacto. Entonces tienes que estar tú también calculando los riesgos, tienes que ser honesto contigo mismo de ver qué cualidades son las que no quisieras aportar y buscar a una persona porque de seguro así funciona la genética. Mira, no sabemos nada, esto está investigado, pero hace mucha lógica. Todos queremos mejorar la raza, por ahí diría, en pocas palabras, todos queremos mejorar la raza. Todo se ve como el Brad Pitt, no te pases de ver que no habrá pedos, güey. Sí, no, o sea, todos queremos que pues salgan lo mejor posible, este. Hagan su mejor esfuerzo por mejorar la raza. Entonces, si quieres tener una fábrica de bombones, una fábrica de bombones, pues échale ganas, ¿no? Un cabrero de cachorros de maquilas. Échale ganas, sí, exacto. Tienes que... Tienes que buscar. Ir moviendo tus piezas. Exactamente. Primeramente, ser honesto con uno mismo y decir, estas son las cosas y las situaciones en las que yo no me quisiera ver involucrado en el futuro. Imagínate que tienes como, este, no sé, güey, una... algo raro en la ceja y de repente nace tu bebé y está bonito y todo, pero tiene la misma ceja que te causa conflicto a ti. Sosón, no califica como un cachorro maquila tampoco, ¿no? No, sí, o sea, de maquila lo intentamos... Hicimos lo posible, ¿no? Hicimos lo posible. Dejamos el alma en la cancha. Exacto. Salimos por tres puntos, lo intentamos. Sí, o sea, yo quiero que me comentes aquí abajo, que nos comentes aquí abajo si... Igual los cachorros de maquila son, así, unos inesperados. Exacto. Porque imagínate, yo no me esperaría, no conozco, pero imagínate, en Teladas Ramones, ¿tú te esperarías un cachorro maquila? No, o sea... Tienen facciones muy específicas. Sí, muy específicas. O sea, de que tendrían cabello terzo y güeritas, sí lo creo, pero toda su carátula, igual, toda la Facebook. Pero eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, pues, sí, o sea, uno puede... el comal saca lo que tiene la olla, o como dice... Entonces, no, no, no se puede... Pónganse un condón, pónganse un condón. Ahorita nadie quiere cachorros, pónganse condón, perros. Y les recordamos... Les recordamos que, este, gente de Morelia, vamos a estar este 20 de abril visitándolos ahí en el Cactux Bar. Exactamente, a las 5 empieza súper puntual, porque ya tenemos que desalojar y mandar chingar a su madre a todos, como a las 8 y media de 9. Entonces... Los boletos, en la descripción están todos los links de los boletos para... Ya están disponibles la preventa, que es su VIP, que es su soundcheck, que es su todo para que se lleven su bar, porque les llevamos tichas de perrazo, les llevamos gorras de perrazo, stickers, todo, llevamos el tenis completo. Y al día siguiente, Marisco... Y al día siguiente, nos vemos en Guadalajara. Guadalajara, ya vamos a chingarnos en Tortogada, 21 de abril, en el palíndromo. Esa empieza la... Pupo limitado. Empieza a las 4 puntualísimo y se acaba a las 8. Exactamente, a las 4 puntualísimo, se acaba a las 8 también. Ese entonces, para que lleguen, vamos a estar estrenando, me sentí Ulises, llevando a Renata. Perrazo, compran en perrazo. Explícame cómo chingados pasó, que se casó la luna de ver el sol. Explícame cómo chingados pasó...